Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que Puigdemont se apunta al plan de Billu. Otegi es ya el líder más aupado por Sánchez y confirma su primacía frente al PNV. Atención, que siguiendo esto, Puigdemont, que está exigiendo el oro y el moro, pues podría ser ahora uno de los socios privilegiados de Sánchez. ¿Por qué? Porque ha estado en caída libre y ahora se puede presentar como el gran héroe que salva la patria catalana. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches aquí desde la pesadilla que es Cataluña y más a partir del domingo. Madre mía, ¿quién le iba a decir a usted que Puigdemont iba a ser el hombre más buscado, pero buscado para determinar el gobierno de España? ¿Un delincuente, un prófugo de la justicia? Bueno, ya estamos acostumbrados, teniendo en cuenta que hay ex-delincuentes como Otegi, que recordemos que pasó por la cárcel, pues que ya mandaba su el gobierno de España, bueno, ahora simplemente quitamos el ex y seguimos igual. Simplemente si antes teníamos a varios fanáticos como era a Otegi, al PNV y a Esquerra en la gobernabilidad, ahora tenemos uno nuevo, ya tenemos cuatro, el póker, póker de fanatismos. Póker de fanáticos. Don Sergi, a ver, aquí hay, está claro que Sánchez va a dar todo lo que tenga, todo lo que tenga y más para llegar a ese acuerdo con Junts. Junts ahora se ve que tiene la llave, la puerta del gobierno. Esquerra Republicana ya está rendida a Sánchez, Bildu también está rendido a Sánchez, saben lo que le van a pedir, pero Junts va más allá y directamente dice denos el referéndum por anticipado y la amnistía general. ¿Se lo dará por anticipado el referéndum o luego, como ha dicho antes el señor Vera, intentarán darle un referéndum que intentarán maquillar para que no parezca que de autodeterminación y luego el señor Conde Pumpido lo dé el maquillaje y les sirva a ellos para su programa de destrucción de España? No va a ser tan fácil porque no olvidemos que dentro del separatismo catalán ha habido dos vías en los últimos años. Uno es Querra, que ha jugado a ser el socio de gobierno por excelencia de Sánchez y ha intentado vender en Cataluña los logros y que se ha visto que no ha valido de nada porque no olvidemos que Esquerra Republicana ha pasado de 13 a 7 y Junts, que Junts en estos últimos años incluso dejó el gobierno catalán. Recordemos que Junts es la antigua Convergencia que ya ha mandado de los 43 años de la autonomía, ha mandado creo que eran 35 de una manera o de otra y dejaron al gobierno precisamente por esta vía fanática y unilateralista de Puigdemont. Por lo tanto, lo que no va a hacer ahora Puigdemont es confraternizar con Sánchez cuando precisamente ha visto que Esquerra Republicana esa vía le ha significado hundirse entre el votante separatista y además no es su camino. Junts ha escogido una vía absolutamente loca, pero es su camino. Por lo tanto, no le va a bastar un referente, un consultivo que luego diga algo de pumpido. No, no. Para que Junts vote lo que le interesa a Sánchez va a tener que hacer unas concesiones mucho más allá de las que le ha dado a Esquerra porque Puigdemont tiene que decir lo que le ha dado a Esquerra es filfa y lo que me das a mí es lo importante para que el votante separatista esté con él. Con lo cual, la subastada va a ser criminal. Estamos de acuerdo que Sánchez está dispuesto a pagar cualquier precio, pero hay que ver el precio que le va a pedir Puigdemont porque Puigdemont es un chantajista. Los chantajistas ya sabes que no se forman con una ni con dos ni con tres cosas. Es un continuo. Sí, pero bueno, principalmente una vez que Sánchez esté en el poder, es lo que quiere para mantener a sus chiringuitos, sus enchufados. Porque claro, toda esa gente, imagínense usted, con su coeficiente intelectual y su capacidad y su currículum, pues no trabajarían ni picando piedra en ningún lado porque ni les cogerían, no sabrían ni manejar un pico. Pero claro, estamos hablando ahora mismo de que usted qué votaría, que va a haber pacto entre Junts va a entrar en el gobierno y Sánchez va a ser presidente del gobierno de España o, sin embargo, va a haber un acuerdo imposible entre el señor Fijó, PNV, Comeración Canaria y UPyN. ¿Qué da más posibilidades ahora mismo como están las negociaciones? ¿Un pacto de traidores o un pacto que suponga no la salvación total, pero por lo menos evitar que toda esta chusma entre en el gobierno? En mi modesta opinión, lo máximo a lo que puede aspirar Fijó, lo máximo, es a un bloqueo y que por lo tanto haya repetición electoral, el PNV jamás le va a poner en monclo, a eso que lo tengan claro, a menos con esta actual parlamento. O sea, lo único que puede ocurrir es que o bien Junts o bien PNV o bien ambos decidan por intereses contrapuestos no entrar en el gobierno de Sánchez. No olvidemos que el PNV está muy preocupado porque tiene elecciones. Digamos que Sánchez es un personaje tóxico, salvo para Bildu es un personaje tóxico. Y al PNV le ha costado el pactar con Sánchez que Bildu le haya arrasado y a Esquerra le ha costado pactar con Sánchez perder la mitad de los votos. Con lo cual, tanto Junts como PNV, yo no digo que no vayan a acabar apoyando a Sánchez porque el precio que va a pagar Sánchez es descomunal, va a pagar lo que haga falta, pero claro, es que PNV se juega en unos meses seguir en el gobierno vasco y Junts está instalado en un camino que le interesa mucho seguir el bloqueo. Lo que le interesa a Puigdemont básicamente es el bloqueo. Otra cosa es que Sánchez, yo qué sé, mañana diga, te puedes venir a España, te voy a poner un palacio, te voy a indultar a los dos minutos y no te va a detener la policía. Entonces, a lo mejor Puigdemont, pues claro, si estamos en esa tesitura y encima le hacemos en tres meses un referéndum de independencia y 20 cosas más, igual Junts pues acabaría pactando, pero si no es una cosa muy espectacular, Junts no va a tragar porque el camino posibilista ya lo ha hecho a Esquerra y no le ha salido bien y Junts no va a apuntarse a eso. Por lo tanto, hay que ver hasta dónde puede pactar Sánchez. No creo que tampoco en Europa estén muy conformes de repente con que Sánchez a lo mejor prometa 50.000 millones que no va a poder pagar cuando a partir del 1 de enero recordemos que empiezan los recortes. Entonces, es complicado, pero insisto, FIJ no tiene nada que hacer, FIJ solamente puede expirar una repetición y hay que ver hasta dónde puede llegar Sánchez y hasta dónde aceptará Junts. Yo creo que Junts va a bloquear. O sea que usted, digamos, para concluir, lo que da posibilidad no a un gobierno de FIJ sino a un posible bloqueo porque el PNV y Junts no apoyan a Sánchez. O uno de los dos. PNV yo creo que es más proclive, pero están muy asustados por lo que está pasando y Junts es un partido muy imprevisible, insisto. Junts ha salido de la Generalitat que era su gobierno tradicional simplemente por seguir la senda de Puigdemont. No pueden ahora por cuatro cercanías, por un referéndum de aquí dos años y ya veremos cómo hay dos chorradas más, cambiar ese camino porque ya lo han seguido y es el que están llevando. E insisto, Esquerra, que era el socio posibilista de Sánchez, se ha pegado una buena torta, ha bajado de 13 a 7 y Junts no quiere más querer que le pase lo mismo. Tiene que venderle el relato de que él ha conseguido doblegar a España, que él ha conseguido doblegar a Sánchez y que tanto Sánchez como España, humillada entre los pies de Puigdemont, ha conseguido un gran logro. Si es algo muy, 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 muy grande, pues igual entra en razón. Si no, ni de broma. Si no, van a apretar porque a Puigdemont le interesa el bloqueo porque está en Waterloo y lo que interesa es bloquear la política española.